...operación económica hacia Pacífico. María Jesús, efectivamente, en estos momentos, el presidente de la República, Ollanta Humalacazo, participa de la ceremonia de lanzamiento del proceso Perú-APEC 2016, la cual se llevará a cabo en nuestro país este año. El objetivo de dicha ceremonia es el de inaugurar la presidencia peruana de APEC y dar inicio al proceso APEC 2016. Tiene la palabra en este momento la canciller de la República, Ana María Sánchez. El ingreso del Perú a la APEC constituyó uno de los éxitos diplomáticos más importantes del país, ya que implicó el reconocimiento a su vocación de apertura e inserción en los mercados globales y, en última instancia, a su natural pertenencia y proyección hacia la dinámica región del Asia-Pacífico, cuya influencia en el comercio mundial se incrementa año a año. El Perú ha asumido nuevamente la presidencia del foro y resulta importante hacer notar la envergadura de la responsabilidad como país de albergar en una sola reunión a los líderes de tres países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nueve del G-20, cuatro del G-8 y siete miembros de la OCDE. Durante la APEC dos mil dieciséis, al Perú le cabrá la responsabilidad de dar continuidad a los temas centrales de la agenda del foro, que comprende, entre otros, una evaluación sobre los avances colectivos en el cumplimiento de las metas de Bogor, que aspiran que para el año dos mil veinte, el Asia-Pacífico se consolide como una región plenamente abierta al comercio y a la inversión, a través de las medidas de apertura unilateral y voluntaria que le son características. Quisiera señalar que el gobierno es consciente de la coyuntura electoral que acompaña el ejercicio de la presidencia peruana de APEC, y en ese contexto, en la medida en que nuestra participación en el foro constituye una política de Estado, nos permitimos expresar nuestra confianza en que la administración gubernamental entrante continuará con la misma convicción las tareas que demanda una exitosa organización en las áreas temáticas y logísticas del proceso APEC dos mil dieciséis. Los preparativos para cumplir de la mejor manera esta responsabilidad requieren la colaboración de más de cuarenta actores entre ministerios y agencias gubernamentales. En ese escenario, deseo reafirmar el compromiso de la Cancillería, en mi calidad de titular del sector, de continuar brindando el soporte y el apoyo que fueran necesarios para acometer las labores propias de la organización. Precisamente en el año dos mil quince, el proyecto especial Perú APEC dos mil dieciséis fue creado para enfrentar el reto de la preparación logística de la APEC dos mil dieciséis y a partir de hoy queda constituido formalmente el grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para el ejercicio de la presidencia por parte del Perú del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Señoras y señores, recibamos con entusiasmo y demos la bienvenida a los delegados y autoridades APEC que nos visiten. Pero sobre todo, organicemos un año APEC del que nos sintamos orgullosos, correspondiendo a la confianza que los miembros del foro han otorgado al Perú al concedernos el privilegio de albergar por segunda vez una cumbre APEC y sus numerosos preparativos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores y a continuación invitamos al señor presidente de la república y a la señora canciller a develar el logo de Perú APEC dos mil dieciséis. Bien, el presidente de la república entonces junto a la canciller de la república son los encargados de develar y mostrar a los representantes de las veintiún economías que integran este grupo del Asia Pacífico el logo de la PEC Perú dos mil dieciséis. Símbolo de vida, crecimiento, confraternidad, unión y paz digno representante de la voluntad, la majestuosidad y el espíritu de nuestro gran país. Esta forma escalonada refleja la volumetría arquitectónica y las expresiones de orfebrería, cerámica y textilería presentes en nuestra historia. Es una forma que se expresa en Caral y Moray como emblema del esfuerzo y el talento de nuestros antepasados quienes gracias al trabajo cooperativo gozaron de un alto grado de bienestar con una agricultura sofisticada cuyos productos, es bueno recordarlo una vez más han contribuido a la alimentación mundial que logró la seguridad alimentaria haciendo uso sostenible de los recursos naturales con base en conocimientos y tecnología dirigidos a convivir armoniosamente con su entorno. Todos estos elementos forman también parte de los principios que impulsan el proceso de cooperación económica hacia Pacífico y han sido recogidos en la agenda prioritaria que el Perú promoverá durante la APEC 2016. Muchas gracias. Seguidamente presenciaremos el video oficial de la Presidencia Perú-APEC 2016. ¡Gracias! 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 Perú, país de personas, emprendimiento y recursos. Unidos para crear una de las economías más sólidas de América Latina. P es por las múltiples posibilidades que se abren para nuestra gente. Por su trabajo, por su pasión, por el desarrollo de nuestro capital humano, por su participación en el crecimiento del país. E es por nuestra energía. Ese espíritu emprendedor y creador. Por la emoción de ser un país cargado de historia y tradición. Maravilla del mundo. Y maravilla natural. Que sigue avanzando con una visión ecosostenible. Apostando por la modernización de la pequeña, mediana y microempresa. Por la exportación y el libre comercio. Para fortalecer el mercado regional de alimentos. ERRI es por nuestra infinita riqueza de cultura. talento y recursos. Por la excepcional tradición culinaria. Que ha otorgado a Lima el reconocimiento de capital gastronómica de América Latina. Y que integra los sabores ancestrales de lo rural. Con sofisticadas experiencias urbanas. En una armoniosa unión. En un mismo lugar. En un país único. Llamado Perú. Y que ahora con orgullo. Abre sus puertas por segunda vez. A las 21 economías. Del foro de cooperación económica. Asia Pacífico. Bienvenidos. El Perú los espera. Se va a cuenta entonces en este video. Todo lo que se espera. De este foro de cooperación. Asia Pacífico. Que se desarrolla en el presente año. En nuestro país. Seguidamente palabras del presidente de la república. Señor Ollanta Humala Taz. Señores ministros de Estado. Señores miembros del cuerpo diplomático. Compatriotas. Todos. El día de hoy. Como gobierno. Y dentro del marco de las políticas de Estado. Queremos anunciar. Que el Perú asume la organización y la sede de la cumbre APEC. Que se va a realizar a fines de este año. Y esta es una política de Estado. Es un compromiso. No del gobierno. Sino. Es un compromiso del Perú. Que va a acoger a las 21 economías más importantes del planeta. Que suman aproximadamente el 60% del Producto Bruto Interno Planetario. Y es importante porque en esta jornada vamos a abordar el tema de crecimiento, de calidad y desarrollo humano. Tema sobre el cual el Perú ha venido trabajando indesmayablemente en estos últimos cinco años. A través de construir una política de Estado que permita a la par del crecimiento económico ir batallando y venciendo a la pobreza. Batallando y venciendo a las brechas enormes de desigualdad que se han venido acumulando desde que somos república. El mundo está cambiando. Estamos en un cambio de época. Hoy día ya hay un consenso en el cual se ve a China como tal vez la primera economía del mundo. Y esto va a generar un cambio, una transformación en el planeta. Y la coyuntura mundial es una coyuntura de desaceleración de las economías. En la cual los precios de los commodities, los precios de las materias primas en general han sufrido unas bajas tremendas, como no se han visto en los últimos cinco años. Ese es el panorama mundial que nos espera. Pero somos optimistas porque el Perú ha manejado con prudencia, ha manejado con acierto una política macroeconómica que hoy día nos da una estabilidad. Genera confianza en el mundo, nos hace sujetos de crédito. Como lo pueden señalar las diversas instituciones que acreditan o calificadoras de riesgo. El Perú es una economía emergente, pero es una economía que en una situación regional donde tenemos países vecinos que están en francos procesos de recesión económica o de decrecimiento, el Perú sigue creciendo. El Perú sigue mostrando cifras en azul y mantenemos un presupuesto expansivo, mantenemos una política firme de seguir dándole continuidad a todos estos proyectos de inversión público, asociaciones público-privadas y somos uno de los países de la región con mayor capacidad de recepción de inversiones extranjeras directas. Esto nos permite mirar el futuro con optimismo. Y en este encuentro de APEC nos reuniremos el sector público como también el sector privado, en el cual haremos jornadas con el sector privado para tratar de resolver los problemas que nos aquejan a todos. Temas como mejorar la eficiencia y eficacia del Estado, la modernidad del Estado. Esa va a ser una tarea larga que los siguientes gobiernos van a tener que seguir avanzando. Resolver el problema de las tramitomanías que tanto crean problemas o congestionan los procesos de desarrollo de inversiones privadas. Mejorar la calidad del servidor del Estado a través del proceso de la ley Servir, en la cual invito la reflexión a las diversas instituciones del Estado que de una u otra manera han evadido el proceso de Servir por intereses que realmente no son los nacionales. Todos tenemos que entrar a la ley Servir, para mejorar la calidad del servicio público. Y así mismo, este es un esfuerzo que conlleva también a todo el país, porque la ciudadanía expectará, como ya lo hemos hecho en el pasado, la presencia de 21 líderes del Estado y de gobierno que van a visitarnos aquí. Y felizmente, hoy día, ya tenemos una instalación como el Centro de Convenciones 27 de enero, que podrá acogerlos con la mayor comodidad y cortesía. Este evento es un evento muy importante. El Perú, dentro de su política de inserción en la comunidad internacional, de su participación proactiva en lo que son los espacios económicos, comerciales, los grandes mercados, el Perú pertenece a este foro tan importante y además el Perú también pertenece al espacio del Acuerdo Transpacífico, que de esas 21 economías, 12 economías, las más fuertes, las que representan de eso el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. También, el Perú está allí y hemos logrado suscribir este acuerdo defendiendo en todo momento nuestros intereses nacionales. Por lo tanto, nos sentimos satisfechos de que el Perú sea un socio confiable, sea un socio activo, proactivo en todos estos espacios importantes. Y como se van dando cuenta, gracias a este esfuerzo silencioso que avanza más allá del ruido político, nos permite, ante la comunidad internacional, nos permite mostrarnos como un país que es capaz de organizar eventos como la COP 20, como el encuentro o la Asamblea Mundial de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y directores del Fondo Monetario Internacional y hoy día asumimos la responsabilidad APEC. Estos son los eventos objetivos que muestran de que el Perú está avanzando, de que internacionalmente el Perú es una de las economías emergentes más sólidas, robustas, y que en esta coyuntura que la he descrito, el Perú mantiene firme el timón y seguimos avanzando para arribar a buen puerto. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy día hacia adelante? Para la región de América Latina, particularmente para la región sudamericana, más que los países centroamericanos, el tema es la diversificación productiva, el desarrollo de calidad, y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Ese es el gran desafío que tenemos. Y nosotros lo hemos comprendido antes de ser gobierno. Por eso, dentro de los ejes de este gobierno, dentro del legado que va a dejar este gobierno, son políticas de Estado. La política educativa va de la mano de la diversificación productiva. No podemos pretender ser un país cuyas empresas e industrias se eslabonen, se integren en las cadenas de producción mundial, si no tenemos mano de obra calificada, si no tenemos una clase empresarial responsable y que solicita al Estado lo justo, nada más, y no pide programas sociales. Necesitamos trabajar y entender cuáles son las fortalezas del Perú dentro de lo que es los grandes mercados, dentro de lo que es las potencialidades que el Perú puede aportar. Hoy día, la agroexportación, por ejemplo, es una de las grandes fortalezas a través de la cual el Perú está llegando a diversos mercados del mundo. La comida. Y también tenemos otros retos, como es la energía. Trabajar normas que nos permitan exportar energía a países que hoy día lo requieren. Estamos trabajando normas de esa naturaleza que hace unos años era impensable que el Perú pudiera soñar en exportar y ser un país líder exportador de energía. Hoy día esa es una realidad, es un reto que tenemos que establecer un marco normativo que nos permita, tanto al sector privado como al público, poder brindar este servicio a países hermanos de la región. El desarrollo de calidad, el crecimiento de calidad y el desarrollo humano es un tema fundamental que este gobierno lo ha venido impulsando a través de la política educativa porque desde que se creó la república jamás un gobierno se ha atrevido a invertir más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Cuando los países desarrollados están sobre niveles de 9-10% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos alcanzando el 4% y nosotros demandamos que el siguiente gobierno se ponga a la meta al Bicentenario de por lo menos llegar al 6% del Producto Bruto Interno en educación. Eso es parte de la revolución educativa que tenemos que hacer en el Perú. Y la diversificación productiva, como lo he dicho, a través de acuerdos de coproducción, a través de acuerdos de gobierno a gobierno que nos permitan como país, con sus industrias, ingresar a un nuevo espacio de comercio, más allá de la venta de metales, más allá de la venta de minerales. La política de infraestructura es otra política de Estado que tenemos que darle continuidad. Es dentro de esta política, hoy día podemos hacer este foro APEC, ya no en las instalaciones del Partel General del Ejército, sino tenemos un centro de convenciones, probablemente uno de los más modernos de América Latina y del Caribe. Y nos llena de orgullo. Y las carreteras que estamos construyendo para articular mercados internos, para hacer de la Macro Norte, la Macro Sur, el Oriente, mercados que compitan con la capital, de tal manera de desconcentrar la capital del Perú, que hoy día alberga al 30% de la población. Porque todo el mundo busca oportunidades de desarrollo. Y las oportunidades de desarrollo se han construido en la capital. Pero no hemos trabajado las zonas altoandinas, los valles amazónicos, que tenemos que hacerlo. El foro APEC será un evento, un espacio de reflexión de todos estos temas. Y la política social. Porque si queremos crecimiento y desarrollo humano, no podemos obviar lo social. Y esa es la gran diferencia, no solo pragmática, sino también ideológica, que ha imprimido este gobierno con los gobiernos del pasado. Construir una política social. No solamente programas sociales. Un programa social es básicamente la corrección de una anomalía de una política. de una política de gobierno. Una política de gobierno que es transversal, pero que no mira a los pequeños, las pequeñas hendiduras, las pequeñas islas de poblaciones vulnerables. Entonces, una política tiene que ver todo esto, una política integral. Es por eso que solamente en el ministerio que este gobierno creó, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social, estamos invirtiendo más de 5 mil millones de soles aproximadamente, en lo que es la política social. Pero una política social que la comparten los diferentes sectores. Donde energía y minas tiene una parte de la política social, producción tiene parte de la política social, y cada sector así. Y aunque no lo crean, hasta el Ministerio de Economía y Finanzas hemos puesto también una responsabilidad social, no solamente de cuidar la caja y la hacienda del país. Y con eso estamos demostrando que también el Ministerio de Economía y Finanzas y su ministro tiene corazón. Por favor, unas palmas, por entonces, por nuestro mío. Y aquí hemos venido trabajando porque creemos que eso es lo que falta. El desarrollo humano y el crecimiento con calidad. No pretender sacar al desarrollo y a la modernidad solamente a Lima y toda la franja costera que alberga en total aproximadamente el 69, el 65% de la población, sino a todo el Perú. Y esto con una visión de sostenibilidad. El Perú ha empujado, ha colaborado, ha participado directamente en lo que son los acuerdos mundiales vinculantes del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático. Hemos estado presentes organizando la COP 20, hemos iniciado la activación del Fondo Verde y hemos estado presentes durante todo el evento que se ha llevado a cabo en París para llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante. Por lo tanto, nos sentimos también padres de esa criatura. Y por lo tanto, también es consecuente a esto mirar el futuro de desarrollo y crecimiento con calidad, también con sostenibilidad. Es por esto que también dentro de esa mirada tenemos que llevar con el Estado al interior del país. Somos un gobierno que en esta jornada hemos creado reservas naturales en las parques nacionales, como Sierra del Divisor, entre otras. Y tenemos que protegerlas. Por lo tanto, creo que no hay mejor coyuntura donde se están debatiendo estos temas, tanto en el Perú como en la región de América Latina, que acoger a estas 21 economías, darles la bienvenida en el Perú y discutir con ellos, conversar con ellos, intercambiar experiencias y buscar, trabajar para que en el futuro podamos abrir un área de libre comercio. No solamente con los países del Acuerdo Transpacífico, sino con las 21 economías más importantes del mundo que se encuentran concentradas en la PEC y posteriormente con todo el mundo. Así que desde aquí el gobierno peruano les da la bienvenida al mundo, los esperamos con los brazos abiertos, nos esforzaremos, apoyaremos al siguiente gobierno dejando todo lo que podamos encaminado porque esta es una política de Estado. y aún fuera de gobierno colaboraremos también para que este evento salga como tiene que salir. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente de la República. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. El señor presidente de la República continuará con su agenda de trabajo e invitamos a los distinguidos participantes a pasar al Salud de la Paz para proceder con la conferencia de prensa con motivo de lanzamiento del proceso Perú-APEC 2016. Comunicará a la opinión pública nacional el significado y los beneficios para el Perú de volver a liderar el foro y de igual forma también se ha dado a conocer que el tema central de esta edición de la PEC 2016 a desarrollarse en nuestro país es crecimiento de calidad y desarrollo humano. Bien, con estas imágenes el presidente pasa a retirarse y estaremos retornando en breves minutos con lo que será la conferencia de prensa que brindarán los ministros de Estado. Retornamos en breve. Muy bien, Alex Vigo, informándonos en vivo desde Palacio de Gobierno, amigos, con esta importante ceremonia en la que el presidente de la República ha presidido el lanzamiento del proceso Perú-APEC 2016. Vamos a la pausa, volvemos. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país. Pon en sus pantallas. Agro TV, promovemos el crecimiento del sector agrario dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV, síguelo en TV Perú 7.3 de lunes a viernes a la una de la tarde en 7.3 Noticias Regional. ¡Vamos a jugar con mi papá y mamá! ¡Pas cállate ya es tarde! Estaba en el trabajo, no molestes. ¡Me estás estimando! ¡Pas cállate ya! Tus hijos repiten lo que ven. Sé consciente. Haz lo correcto. Prepárate Perú. El fenómeno El Niño produce lluvias en algunas zonas, pero en otras genera sequías, que puede afectar los cultivos y la producción de alimentos. La sequía es la falta de lluvias que se produce por un periodo y afecta a los agricultores y al ganado. En el Perú, las zonas altoandinas, que podrían ser afectadas por la deficiencia de lluvias, están en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Tánnamo, Quegua y Apurímac. Ocasionalmente se podrían extender hacia Ayacucho y Huancabelica. TV Perú 7.3 al servicio del país. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo especialista de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 noticias, la información que necesita. Vamos a jugar como papá y mamá. ¿Por qué ha llegado tarde? Estaba en el trabajo, no molestes. Me estás estimando. Información en vivo, Palacio de Gobierno, le pido en el lugar. Estado y de Gobierno que forman parte... El tema de Jesús se ha iniciado en la conferencia de prensa, tal y como le indicamos, tiene la palabra en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien se encuentra acompañado por los ministros de Economía, Comercio Exterior y Turismo y Relaciones Exteriores. Escuchemos. ...dignatarios, funcionarios públicos y empresarios a participar en los diversos seminarios, foros, talleres que se van a realizar para la PEC. Como también se ha reiterado, este es un compromiso del Estado y asumimos públicamente la determinación de apoyar al siguiente gobierno porque será el siguiente presidente de la República el que reciba a todos estos dignatarios internacionales para este evento de gran magnitud. Este foro va a realizarse en un contexto internacional económico que precisamente va a permitir el intercambio de impresiones, de experiencias y adoptar medidas que permitan lograr que los aranceles que se han ido bajando a lo largo del tiempo sean, ¿no es cierto?, un paso determinante para una mayor integración comercial y económica de la PEC. ¿Acaso ese sea uno de los temas más importantes, el aspecto económico y financiero? Pero en síntesis hay que señalar que una vez más el Perú será sede de un evento internacional de magnitud y en ese sentido confiamos que esta PEC también tenga el éxito que la que organizó con anterioridad el Perú. Quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que deseen formular. A continuación daremos inicio a la conferencia de prensa con la primera pregunta a cargo del periodista Alex Vigo de TV Perú. Muy buenos días. Bueno, Perú fue sede el año 2008 y ahora en esta oportunidad también va a ser sede. Queremos saber cómo se avanzó en cuanto a las relaciones con estas 21 economías desde esa época hasta la actualidad. ¿Cuánto se ha podido avanzar? Y también si la ministra de Comercio Exterior y Turismo nos puede dar información de cómo se viene preparando para recibir a este amplio número de periodistas, dignatarios y diferentes comitivas que van a acompañar a estas autoridades que van a llegar. ¿Cuáles son las cifras que se manejan de visitantes a nuestro país? ¿Señor? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, señores periodistas. En realidad, quería empezar por comentar y compartir con ustedes que el Perú es la única economía de APEC que va a realizar o va a ser sede de este foro tan importante, como el presidente lo ha dicho, que representa el 60% del PBI mundial en el lapso de ocho años. Ninguna economía lo ha hecho. Y esto también es sinónimo de la confianza que se tiene en un país con una estructura macroeconómica sólida y con una visión de futuro de integración al mundo. Dicho esto, quería pasar a responder cómo el Perú ha cambiado y cómo se ha beneficiado de ser miembro de APEC. Como ustedes saben, desde el año 98 el Perú forma parte de esta economía. ¿Y por qué es importante este foro? Este foro nos ha servido a nosotros como la semilla para interrelacionarnos y para hacer que estas economías del mundo conozcan lo que se está haciendo en el Perú y cuáles son las fortalezas. Es decir, a partir de esa fecha el Perú viene firmando tratados de libre comercio que el día de hoy ya suman 17, Estados Unidos, Singapur, Corea, China, Japón. Como últimamente el TPP, que significa un subconjunto de esas 21 economías y que nos ha permitido nuevamente estar y durante un año estar en los ojos del mundo. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, si nosotros vemos las estadísticas, que son justamente aquellas a las que el presidente se ha referido, las que nos interesa empujar, porque estamos emprendidos en una transformación de nuestra matriz productiva, hemos pasado de alrededor de mil millones a más de cinco mil millones. Esas exportaciones que son agropecuarias, que son textiles, que son derivados de la manufactura, que tienen que ver con envolturas, con empaques, con desarrollos metalmecánicos, siderometalúrgicos, materiales para la construcción y de la diversidad, que mucha gente no conoce que se ha venido desarrollando al amparo del motor, del crecimiento de las exportaciones no tradicionales, nos ha permitido seguir avanzando y representar el día de hoy y ver cómo estos nuevos mercados significan para nosotros este crecimiento, principalmente de nuestras micro y de las pequeñas empresas. Por eso hemos escogido este lema, crecimiento de calidad y desarrollo humano, porque consideramos que en este crecimiento, en esta interrelación con el mundo, nosotros debemos dar cada vez mayor oportunidad a las empresas más pequeñas. Y desde el lado del turismo, también ha significado un incremento inimaginable de lo que ha significado el día de hoy, estamos cerrando el año dos mil quince con tres punto cinco millones de turistas, cosa que hace muchos años celebrábamos con mucha alegría la llegada del millón de turistas. Por esas dos razones, nosotros nos sentimos muy orgullosos de albergar a PEC y de ser sede durante un año completo y que va a significar, además, movilización de muchos sectores de la economía. A continuación, la señorita Priscila Paredes, de América Televisión. Muy buenos días, Premier, ministros. La pregunta, o si nos permite cambiar de tema, el día de hoy se ha confirmado el primer caso del virus del Zika en el país. Quería preguntarle directamente, bueno, en los últimos días he venido registrando algunas medidas de prevención, pero ya esto cambia un poco el panorama. ¿Cuáles van a ser las acciones directas que van a realizar precisamente el gobierno para evitar que se produzcan nuevos casos aquí y que no afecten a las gestantes? Y la segunda pregunta es con respecto a las nuevas evidencias del presunto plagio que involucraría al candidato de Alianza para el Progreso César Acuña. Tengo entendido que usted ha estudiado también Premier en la Universidad Complutense y, bueno, ¿sabe lo riguroso? No. Bueno, ¿qué es los exámenes de sustentación? En todo caso, le pregunto esto por la transparencia y el pacto ético que vienen ya manifestándose los distintos líderes políticos por su preocupación. El motivo de la conferencia era la PEC y, en realidad, no teníamos en cuenta que íbamos a responder a otra clase de preguntas. Pidiéndoles, por favor, que divulguen, porque este es un evento importante para el país, el de la PEC, procederé a responder las políticas de coyuntura. Respecto al problema que usted formula en la primera parte de su pregunta, se ha convocado una reunión de urgencia en el Uruguay, en donde van a participar todos los ministros de salud de la región para coordinar políticas de acción conjunta, porque se trata, evidentemente, de algo que afecta a todos. En ese sentido, el día de ayer, el presidente Humala ha autorizado el viaje del ministro de Salud para que participe en esta reunión, que es una iniciativa sugerida por el Brasil. En lo que respecta a las medidas sanitarias internas, ya el propio ministro de Salud, en días anteriores, ha venido señalando las medidas de previsión que se están adoptando y confiamos que esta amenaza pueda ser controlada. Hay algunos casos en los cuales, si nosotros recordamos con anterioridad, también a nivel de prensa, se divulgó con gran preocupación amenazas en el campo sanitario. Confiamos que esto pueda ser controlado con una coordinación internacional, porque es algo que afecta a todos los países. Respecto del segundo tema de su pregunta sobre la situación del candidato Acuña, no me voy a pronunciar respetando la ley de neutralidad. A continuación, el señor Carlos Villarreal, de RPP. Primero, buenos días. ¿Cómo está? Quería hacerle dos consultas. La primera sobre el foro APEC. El presidente ha dicho que los gobiernos siguientes deben justamente seguir esta política de acercamiento, sobre todo, a las economías más importantes del mundo. ¿Cómo se debe consolidar este acercamiento, esta relación que evidentemente es muy importante para el país, por lo que justamente comentaba además la ministra de Comercio Exterior? ¿Cómo se debe graficar, cómo se debe plasmar esta coordinación y este seguimiento para los gobiernos que sucedan ante el presidente Ollantumal? En segundo lugar, si me permite, otro tema. Usted ha sido ministro de Defensa y quería hacerle la siguiente consulta. Hoy conocimos un tema que ha causado indignación. El caso del último héroe peruano de la guerra de Cenepasi. Se supone que debía ser enterrado en la cripta de los héroes, pero por trámites administrativos, no sé, no ha podido concretarse. Esto ha originado la protesta de los familiares y de mucha gente que está en desacuerdo con esta situación, por temas, repito, administrativos. Usted no sé si se ha alterado el tema, ha conocido el tema y qué se puede hacer para evitar un trato de esta manera a la memoria de una persona que se sacrificó por el Perú y que además, si no me equivoco, fue promoción del presidente Ollantumal. Gracias. Sobre el primer punto, creo que uno de los aspectos primordiales es el económico, económico y comercial. Hemos visto que con la reducción arancelaria a lo largo de los años, desde inicios de la PEC, el comercio, precisamente debido a esta política económica adoptada entre las veintiún naciones, ha incrementado notoriamente el intercambio comercial, lo que ha favorecido las exportaciones, el crecimiento de las economías, el florecimiento de nuevas empresas y esto sin duda alguna a lo largo del tiempo, si hacemos una evaluación objetiva, demuestra que una política económica como la que se ha llevado en APEC, que ha ido acercando al Perú hacia ese mercado asiático, que décadas atrás estábamos nosotros a espalda de esa realidad, demuestra que ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo económico del país en las últimas décadas. Y algunos de los países integrantes en la PEC son actores principales en el campo económico a nivel mundial, como por ejemplo la China, que en los últimos años también ha constituido un país, es un país que ha realizado inversiones sumamente importantes en el país que han permitido también el incremento económico, el crecimiento de nuestras exportaciones y por lo tanto la generación de empleo y la mejora de condiciones de vida para el país. No hay que olvidar que dentro de estos veintiún países hay naciones que pertenecen al Consejo de Seguridad, a la OCDE, etcétera, es decir, se encuentran en un lugar de privilegio al cual nosotros también nos tenemos que preparar como una política de Estado. Y en ese sentido el Perú viene trabajando para que el dos mil veintiuno podamos acceder a la OCDE como ya otros países de América Latina lo han logrado, en el caso específico de México y de Chile. Nosotros también en ese contexto estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta política de Estado sea continuada por el siguiente gobierno. Y tal como lo ha manifestado el presidente Humala en su intervención, nosotros haremos todos los esfuerzos para brindar la mejor cooperación al siguiente gobierno que elijamos en las próximas elecciones generales y el siguiente gobierno pueda continuar esta política de Estado que ha traído beneficios económicos al país. respecto a la segunda parte de su pregunta, tengo detalles preliminares, no certeros, y le pediría por favor que la pregunta sea dirigida al ministro de Defensa, ya que va al aquí. En todo caso, lo que tengo que señalar es lo siguiente. La cripta de los héroes es fundamentalmente un lugar donde reposan los héroes de la guerra del Pacífico. Por mandato judicial se ha pedido ese traslado. Ese traslado se va a realizar porque en un Estado de Derecho se acatan las resoluciones judiciales. Eso es lo que tendría que señalar. Para terminar con la rueda de preguntas, la señorita Candy Kiske de Panamericana Televisión. ¿Qué tal? Buenas tardes para el ministro de Economía. Quería saber si tiene alguna información sobre cuánto va a ser la inversión que va a necesitar el Perú para realizar este evento tan importante y cuánto espera que pueda traer luego de finalizado el evento de la APEC en turismo y económicamente cuánto puede favorecer al país. Y mi segunda pregunta es para el premier Pedro Cateriano. Bueno, es sobre otro tema. ¿Usted qué espera sobre la decisión del jurado electoral especial por esta investigación contra el presidente Ollanta Humala por violar el principio de neutralidad? Gracias. Usted en su pregunta ya se verá que ha violado al presidente y aún el jurado no se ha pronunciado. En ese sentido discrepo con la formulación de su pregunta. Con relación a ese tema yo ya me he pronunciado y esta es una etapa en la cual tengo que guardar silencio. En materia electoral el jurado nacional de elecciones tiene absoluta competencia y en ese sentido el gobierno naturalmente acatará lo que resuelva el jurado nacional de elecciones. Nosotros hemos dado ya nuestro punto de vista. El día de ayer el señor procurador ha sustentado ante el pleno del jurado los argumentos que hemos venido sosteniendo y esperamos que el jurado resuelva conforme lo establece la Constitución y la ley. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta sobre cuál es el costo de organizar el evento en el Perú, el costo directo es de aproximadamente unos sesenta y cinco millones de soles, veinte millones de dólares digamos, pero al tipo de cambio razonablemente eso. Como señaló el presidente, antes señaló el premier, ese es un evento que se realiza a lo largo del año, hay una serie de eventos en realidad en secuencia que son preparatorios para la reunión final, la reunión cumbre que es la reunión de líderes que se realiza en el mes de noviembre. Entonces a diferencia por ejemplo de lo que fue la reunión sanada del Fondo Monetario del Banco Mundial o la COP veinte que fundamentalmente eran un evento dentro de una ventana temporal de una semana o una asociación similar, ahora estamos hablando de una sucesión de eventos a lo largo del año y que se va a realizar además en siete sedes, me corrigan si me equivoco, en siete ciudades diferentes a lo largo del país. Es un evento que va a traer un estimado de más de quince mil, dieciocho mil visitantes hacia el Perú, entonces evidentemente el beneficio para el país en términos no sólo de ingresos generados por turismo de negocios o aquellos que vengan también aprovechen de conocer el resto del país, sino de la proyección de la imagen del país hacia el exterior es realmente invalorable, ¿no? Hemos tenido tres eventos de talla mundial en el Perú en estos tres últimos años, como también ya lo señor presidente de la República, la conferencia de las partes, la COP veinte, el año dos mil catorce, la reunión anual del Fondo Monetario del Banco Mundial el año dos mil quince y ahora sería la cumbre APEC el año dos mil dieciséis, todos ellos que ponen al Perú en el foco de atención del mundo. Mencionaba el premier, los veintiún países, de los veintiún países mencionaba China como una de las principales economías que es parte de este foro. Bueno, hay otra también que es particularmente importante que es Estados Unidos, que es la más grande del mundo, ¿no? Estados Unidos, esta China, las dos economías más grandes del mundo son parte de este foro y están evidentemente de las veintiuno, doce de ellas somos parte de este acuerdo que se negoció el el TPP, que evidentemente recién etapas de ratificación a nivel de congresos. Entonces, es un evento fundamental para que se continúe avanzando la agenda de integración del Perú hacia el mundo. Las temáticas que se han escogido, la temática sombría general, crecimiento de calidad y desarrollo humano, se aline evidentemente con las políticas de gobierno, pero conforme que sean políticas de Estado que continúen hacia adelante. Pero si entramos en los distintos temas específicos que se van a tratar, son temas que estamos incluyendo en otras agendas de integración, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con el programa País, con la OCDE. Entonces, es toda una articulación de agendas de integración que caminan de la mano y están articuladas estratégicamente. Muchas gracias. Señoras y señores, la conferencia de prensa ha terminado. Agradecemos a todos por su gentil asistencia. Bien, de esta manera entonces ha concluido esta conferencia de prensa, donde además de temas de APEC se han tratado otros temas de coyuntura. El premier ha dado a conocer que en las próximas horas estaría viajando el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, hacia Uruguay para participar junto a otros ministros de salud de la región en esta reunión de sumor. Gracias.